La verdad, bueno, el día nos está acompañando y bueno, la jornada de hoy empezó a las 9 y media de la mañana con categorías juveniles, mayores. Nos acompañan en este momento el CEF de Chávez, el CEF 38, el CEF 44 que está por llegar de Olavarría, el CEF 22 de Tapalqué, que es la primera vez que nos visita. También está el CEF 132, que es de La Garma, el CEF de Vela, el CEF 162. Bueno, está por llegar la Escuela Municipal de Gimnasia Artística con la profe Rosario Silva. Bueno, las nuestras, así que bueno, como vos bien decís, en un marco muy lindo de gente, de alumnos de toda la región. Bueno, este es el cuarto encuentro anual de Gimnasia Artística y bueno, lo hablamos un poquito con Sil, con los profes antes de iniciar. Bueno, llegó el gran día, es mucho el trabajo previo también a la organización de los torneos, pero la verdad que lo hacemos con muchas ganas, con mucho sacrificio, pero sobre todo con muchas ganas. Está la cooperadora del CEF 50 trabajando, está todo el cuerpo auxiliar del CEF 50 trabajando y eso, bueno, significa que tenemos personal comprometido, más allá también del trabajo importantísimo que hacen los profes, en este caso de Gimnasia Artística, pero en realidad es un trabajo de equipo directivo, de cooperadora. Ahora, inclusive tenemos la visita de Luis Fernández, que bueno, ya no es médico técnico del CEF, pero es el tesorero de la cooperadora, la familia acompañando, tienen la oportunidad de ser, de poder verlos, a sus hijos, a sus hijas, porque a veces cuando viajamos no tienen esa oportunidad y hoy pueden ver todos los avances que van teniendo a lo largo del año. Agradecer a los profes, a Silvia, a Federico, a Inés, a Cari Furjó y a todos los auxiliares que están presentes, hoy trabajando mucho para que todo salga de la mejor manera. Salió a las 9 de la mañana la delegación de Humboldt a Olavarría, bueno, están allá compitiendo, también el día los acompañó, están desarrollando la jornada al aire libre, así que bueno, bien, este es como el inicio y el mejor inicio para lo que se viene, que es la semana de los centros de educación física, es el 30, pero nosotros empezamos a festejarlo y a ponerlo en valor hoy sábado. Agradecer porque, bueno, hoy no es un día de semana y los profes están dando lo mejor de sí y bueno, desde el equipo directivo agradecer eso, el compromiso y el trabajo que tienen día a día. ¡Gracias!